En secreto el amor De tu amigo y mi amiga no se habla Cuando juntos estamos los dos Solo cuentan los besos que nos damos Solo cuentan mi Dios, mi amor, tuyo Que nos importa que digan lo que digan Vivimos nuestro mundo, vivimos nuestro amor Si no lo entiende el mundo, si no lo entiende nadie Somos ajenos, vivimos nuestro amor De tu amigo y mi amiga no se habla Cuando juntos estamos los dos Solo cuentan los besos que nos damos Solo cuentan mi Dios, mi amor, tuyo Que nos importa que digan lo que digan Vivimos nuestro mundo, vivimos nuestro amor Si no lo entiende nadie Somos ajenos, vivimos nuestro amor